continuamos aquí con la pintada de este espacio la adecuación para adecuar aquí todo todo con Shakira que es un habitante de calle que está ayudando hoy a adecuar este espacio para poder que la gente de Alpajaguar con Apu que nos ayuden a pintar los rostros de los jóvenes que cayeron en esta noche sí, va muy bien, va muy bien Shakira adecuando pues esta glorieta en el medio adecuando pues el espacio donde estaba la ministra Olípe Cañones de Retería para hacer pinturas caras de los jóvenes fallecidos en el estadio de Alpajaguar con Apu de Ayuda Social 2020 continuamos acá en la adecuación de esta glorieta no se tocan los ángeles no se tocan los ángeles no se tocan los ángeles seguimos en la adecuación acá de la glorieta silo visible en este atardecer acá en la ciudad de Cali pero precisamente en Siloé ya 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 terminó ya hermoso atardecer no negra ya mira 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 para allá no pero para allá en el fondo ajá si ves Atardecer hermosísimo Pero estos son Son sombras De muerte a vida Porque cuando se trata de un Hades Viene siendo un final Un amarillo y un negro Lo cual se viene convirtiendo En una comunidad Y en una ciencia Lo que viene siendo es una tecnología Y la tecnología viene avanzando y viene arrastrando Con todo, satelitalmente A través de qué, de código Y nuestros propios nombres Y nuestras propias textas Muy bien, muy bien La negra de Siloé La gente de nuestro barrio La gente que hay que defender Por la gente que hay que luchar